este precio del galón de gasolina nos tiene a todos sudando petróleo estamos haciendo un recorrido por Usaquén y Suba en el norte para saber cuáles son las gasolineras con el precio de gasolina más barato en esta zona de Bogotá opción número uno está precio del galón corriente 10 mil 890 está arriba de la calle 134 muy cerca al parque Alcalá qué opina del precio del galón de gasolina absurdo está costosísimo pues anteriormente yo tanqueaba con 50 mil ahorita se me están viviendo 70 mil lo tiene sudando petróleo qué opina del precio del galón de gasolina ¿le da risa el precio? ¿le da risa el precio del galón de gasolina? opción número 2 10 mil 890 lo mismo que la otra esta está abajo de la autopista por la 134 a 100 metros encontramos una más barata aterrense cuánto más barata 100 pesos 10 mil 790 el precio regular en esta gasolinera del galón corriente 11 mil 490 pero no sé ustedes yo hasta hoy me entero que hasta las gasolineras han tenido que recurrir a la estrategia del happy hour por ejemplo esta tiene precio de oferta 10 mil 890 es lo mismo a lo que está en el resto del sector en promedio pero desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 12 de la tarde a 8 pm es decir que también aquí tiene que jugársela inventársela de alguna manera para atraer clientes qué opina usted del precio del galón de gasolina en colombia la verdad mire yo pienso que se está elevando cada día más y más y más al elevarse el precio de la gasolina pues lógicamente para los transportadores para todo lo que tiene que ver de carga pues nos afecta y nosotros también los particulares nos afecta mucho porque suben los alimentos sube todo todo y con esta inflación tan alta que está no sé a dónde vamos a parar esta es de otra marca de otra compañía precio 10 mil 789 pesos más barata pero al final de peso en peso se va ahorrando en tan sólo siete meses el precio del galón de gasolina corriente ha subido 2 mil pesos sólo en abril 400 pesos llenar el tanque cada vez será más difícil el alza seguirá mes a mes gota a gota los expertos calculan que en el 2023 podría llegar el galón a costar 16 mil pesos se imaginan lo que eso puede ocasionarle al bolsillo es decir la sudada de petróleo apenas comienza si les gustó este vídeo bueno denle like suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios chao hola amigos soy juan diego alvira y estoy aquí para hablarles de nuestra última aventura un noticiero digital de la gente para la gente sin censura en colombia siempre hay noticias que nos interesan no es cierto generalmente dependemos de los medios tradicionales para enterarnos pero hoy en día contamos con una herramienta increíble un celular una cámara ya sean cámaras profesionales o los simples smartphones celulares más comunes cualquiera de nosotros puede convertirse en un reportero recuerdan aquellas veces que han sido testigo privilegiado además de noticias únicas como por ejemplo algo como esto por ejemplo recuerdan la caída del puente cuando alguna persona hablaba sobre un tema político importante ustedes lo han reportado ahora pueden compartir sus historias y experiencias con el mundo entero si desean convertirse en reporteros hay un espacio donde lo único que hay que hacer es compartir la noticia nuestro noticiero digital intentará cubrir todas las noticias que ocurran en colombia la gran mayoría las más importantes las claves sin temor a la censura les instamos a que nos envíen sus historias y vídeos sin información se publica en nuestras redes sociales ustedes recibirán una gratificación económica si se publica así es si se publica así es todos somos periodistas en potencia pendientes hagamos el noticiero digital como nos lo merecemos no importa lo que nos envíen graben nosotros lo editamos envíenos sus vídeos a este correo electrónico pendientes nos vemos en una próxima les haré un tutorial en la próxima les haré un tutorial